La cobra pegó un flor de cambio. Y dice que los resultados están a la vista. Jimena Barón se propuso hace muchos años cambiar su estilo de vida, llevar una alimentación más saludable y como consecuencia renovar radicalmente su figura. Es por eso que de vez en cuando hace algunas recomendaciones sobre las cosas que a ella realmente le funcionaron en su proceso. En medio de un debate sobre la belleza y el cuerpo, la artista se sinceró con sus seguidores en redes sociales, y contó qué es lo que más le costó en su nuevo estilo de vida saludable, y hoy, que la temática parece ser belleza, les voy a contar esto. Todos tenemos un talón de Aquiles y el mío es la sal. ¡Ay, Jesús! Amo y como en exceso. No está para nada bueno para la salud ni estéticamente hablando, pues el cuerpo lleno de sal retiene mucha agua. Cuestión que voy una semana cocinando con sal pero sin llevarme el salero a la mesa como solía hacer y le seguía dando. Posta que me siento mejor, se sinceró Jimena Barón sobre la decisión que tomó. Tengo un anillo que uso siempre, que no es de compromiso, ya que preguntan tanto, que ahora me baila y me queda grande. Así que recomiendo. Probar a aflojarle a la sal y comprobar los resultados ustedes mismas con algún anillo que tengan, agregó para dar pruebas de que el cambio realmente le funcionó. Además, Jimena Barón reflexionó sobre los indicios que le da el cuerpo cuando come mal. ¡Qué bueno que mi cuerpo no se banque comer como el culo, porque no creo que esté nada bien comer como el culo! Pienso siempre en el morfi como la nafta que nos damos. Volví a la alimentación de siempre y ya me siento mejor. ¡Qué importante lo que uno come! Cuídense. No es estético, es salud, es fuerza, es nutrición, es el bocho, es quererse y dárselo menor. Es funcionar bien, cerró. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!